¿Qué haces, loco? Aquí está este, pues. ¿Qué haces? Porque tu voz y mi voz hoy son millones. ¡Mamá! Porque no importa dónde estés. Pero cómo va. Tu voz cerca se oye. Porque mis sueños y tus sueños son millones. Que imaginamos una patria grande. Porque todos somos bolivianas y cantan nuestras voces. Entel, somos millones. Entel, puros corazones. Entel, uniendo Bolivia. Entel, desarrollando futuro. Porque estés donde estés, Entel está en tu voz. Cuando dices te quiero, cuando dices yo puedo. Cuando dices hermano, cuando dices Bolivia. Yo te quiero. Entel, somos millones. Entel, puros corazones. Entel, uniendo Bolivia. Entel, desarrollando futuro. Entel. Entel, uniendo Bolivia. Entel, desarrollando futuro. Entel, uniendo Bolivia. Desarrollando futuro.